Para liquidar al pueblo Se juntaron los traidores Se juntaron los traidores Han formado un ramillete Con algunas lindas flores Para liquidar al pueblo Un fascista en el medio Con dos ladrones Tres viejujas pitugas Cuatro cretones Un fascista en el medio Con dos ladrones Cinco especuladores Seis asesinos Siete contrabandistas Ocho cretinos Cinco especuladores Seis asesinos Nueve pichicateros Quiete rechistas Once chirimoyeros Doce freistas Nueve pichicateros Diez derechistas Crímenes y atentados Mercado negro Con eso es que han querido Golpear al pueblo Aunque se hayan cortado Se irán cortados